...de recibir desde un militante de base al dirigente político más encumbrado. Y todo de la misma manera y siempre articulando y siempre ayudando. Nunca lo escuché agredir a nadie, nunca fue un hombre mediático, nunca fue candidato a nadie. Fue presidente del Partido Judicialista en el año 85, le ganó el pilo bordón en una interna muy recordada. Y la verdad es que siempre estuvo trabajando en eso, en articular. Inclusive cuando Mendoza no estuvo gobernada por el justicialismo, como fue la época de Iglesia, de Cobos, también ayudó para hacer no solamente una oposición democrática y constructiva, sino también en la articulación con el gobierno nacional.